¿Por qué llanto en mis ojos si no sé ni llorar? ¿Por qué un vacío inmenso se apodera de mí? Te vas lentamente y ya inalcanzable los sueños de antes murieron aquí. Escucho tus palabras y no sé qué decir. ¿Por qué tan fácilmente me dices adiós? ¿Por qué tan serena destrozas mi mundo? Ojalá sintieras lo que siento yo. Promesas de amores, sueños de pasión. Todo ha sido un juego, tu amor, tu amor. Yo sé que hubo errores, quizá imperdonables. Y tal vez por eso te quieras marchar. Perdona morena, pero he visto amores. Que ni la misma muerte no puede acabar. ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas a joder? Ay, sabes que tu amor mató mis penas. Sabes que tu odio matará mi fe. Sabes que tu amor mató mis penas. Sabes que tu odio matará mi fe. Quizá yo sé del mundo lo quemó, sabes tú. Por eso te aconsejo no te vayas, mi amor. No arriesgues tu vida buscando más dicha. Pues de pronto encuentras engaño y traición. Lo malo que te pasa, sé que me va a doler. ¿Cómo no va a dolerme si aún siento tu amor? No puedo engañarme, soy débil contigo. No está bien mi alma, existe el perdón. Promesas de amores, caprichos de mujer. Todo ha sido un sueño, me tocó perder. Dime cuándo vuelves, dime si te espero. Dime si me queda otra oportunidad. Mi vida es velero, que anda sin rumbo. Velero que el viento lo va a destrozar. ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas, por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas a morir? Ay, sabes que tu amor mató mi pena. Ay, sabes que tu odio matará mi fe. Ay, sabes que tu amor mató mi pena. Ay, sabes que tu odio matará mi fe. Ay, sabes que tu amor mató mi pena. Ay, sabes que tu odio matará mi fe. Sabes que tu amor mató mi pena y sabes que tu amor